Música Ya me lo dijo Mario, que te acuerdas de mí Que escribes en un diario y hasta lloras por mí Pero que rico estabas, cada vez que sin mí Salías a la calle diciendo que no era así Creer que iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento no eres tú, soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cara, dormiste, no te apartes Conmigo te quemaste, ahora mate, mate Que aquí no te quiero, aquí cagaste, conmigo te regaste Te heriste como a nadie, ahora mate, mate Que aquí no te quiero, aquí lo viste y me dijiste Que ni siquiera se viste de vestirte, pero te conozco, Sabes lo que hiciste, si no sé qué en la trama tú le dijiste No, no, no Le dijiste mi blusa favorita, pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita, cuando luego me tiene sequita Que de mí va a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te enamoró, te cuento no eres tú, soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cara, dormiste, no te apartes Conmigo te quemaste, ahora no te amaste Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste, me diste como a nadie Ahora no te amaste, que aquí no te quiero, aquí No, 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 no Y te aviso la cara, dormiste, no te apartes Conmigo te quemaste, ahora no te amaste Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste, me diste como a nadie Ahora no te amaste, que aquí no te quiero, aquí Bye bye, bye bye, adiós, bye 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 bye, bye bye, bye bye Gracias por ver el video